Los relojes han sido desde el primero de sus días una invención que ofreció una manera fácil y accesible de saber la hora y al mismo tiempo brindar un punto focal en la decoración de salones, comedores, pasillos y oficinas que luego fue extendiéndose a todos los ambientes del hogar. Con el correr del tiempo ese rol funcional se desplazó dando paso al decorativo que cada vez tiene mayor encanto. Decorar con relojes de pared es una alternativa muy interesante y en la planta alta de hipergoli puede encontrarlos en numerosos colores, diseños muy originales con variedad de acabados, además de relieves muy marcados con efectos 3D. La gama de estilos es amplia y abarca desde relojes de pared con diseños originales muy europeos, opciones modernas de acero, unidades decorativas de cristal, especiales para cocina, además de relojes para decoración juvenil e infantil, todos ellos reflejando las últimas tendencias. Los grandes relojes que recuerdan a las estaciones de trenes antiguas pueden quedar perfectos en la casa, dándole un aire retro y diferente. Las dobles esferas y los números romanos tienen mucho encanto. Los relojes de sobremesa también se escriben en la lista de objetos de decoración muy solicitados, luciéndose sobre escritorios, mesas ratonas, dresuares y estantes, además de mesas de luz y cómodas con estilos modernos y antiguos que bien valen la pena. Mientras disfruta de estas imágenes les recordamos que está vigente la promoción con todas las tarjetas del banco de corrientes que ofrecen 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen.